¿Cómo formar a los profesionales en el ámbito digital? Es una carrera que hay en España y en Europa oficial sobre negocios digitales. 240 créditos, 44 años de formación enfocada al mundo digital para ayudar a los alumnos a comprender esta transformación digital desde el principio. En cuanto a la formación no reglada, las asignaturas que SIC imparte con el programa superior de dirección de marketing y comercial, tenemos 11 asignaturas que tratan temas digitales, desde asignaturas muy básicas como pueden ser ecosistema digital o estrategias de marketing digital, a muy específicas como pueden ser digital marketing intelligence, digital marketing analytics, temas de e-commerce, medios sociales o modelos de negocio en la economía digital. Estamos hablando de 11 asignaturas que puede suponer casi el 25% de la formación añadida que damos a nuestros estudiantes universitarios está enfocada única y exclusivamente a temas digitales. Con esto lo que estamos es favoreciendo la empleabilidad del alumno. ¿Por qué? Porque realmente son de las primeras funciones que van a desarrollar cuando lleguen a la empresa. Les van a pedir que desarrollen esas labores de administración, dirección de empresas, publicidad o marketing en el ámbito digital. Les van a pedir que desarrollen esas labores de administración, dirección de empresas, publicidad o marketing en el ámbito digital.